Rara vez se presentan grandes oportunidades de ayudar a otros, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Sigamos nuestro recorrido por la historia y la cultura y es turno de nuestra amiga y gran colaboradora Denise Villarreal de llevarnos a su pasillo cultural. Adelante Denise. Hablar de Durango es hablar de 450 años de historia y cultura. Durante este largo periodo se ha conformado la identidad duranguense que inició un 14 de abril de 1563, cuando Alonso de Pacheco procedió a poner los cimientos para la Fundación Oficial de la Nueva Población, en ese mismo año, pero un 8 de julio. Los primeros pobladores de la villa levantaron viviendas y templos de adobe y madera. Entre las primeras construcciones podemos mencionar la que habría de ser la sede oficial de gobierno y capitanía general. Estaba ubicada frente a la plaza principal, donde hoy es la calle 5 de febrero, entre Constitución y Juárez. En esta ubicación aún se pueden apreciar algo de la edificación antigua. En la actualidad se conserva el Callejón de las Mariposas, que servía como crucero. Según la tradición, la primera casa de la villa era destinada a servir de residencia a Francisco de Ibarra. Se ubicaba en la calle Negrete entre Constitución y Juárez, hasta la intersección de estas dos últimas calles con Aquiles Cerdán. La reactivación arquitectónica de Durango se dio al establecerse el Palacio Municipal. También la Casa de Zambrano de 1795, esta de tendencia barroca sobre afrancesada, donde se estableció el Teatro Coliseo. Este teatro es el más antiguo del norte del país y el segundo más antiguo de México. En la actualidad lo conocemos como el Teatro Victoria. Otra de las construcciones más emblemáticas es el Palacio del Conde de Xúchil, realizado por el maestro Pedro de Huertas, basado en arquitectura novohispana, elegantemente decorada y planificada para formar parte del paisaje urbano de Durango a lo largo de su historia. En 1850, la ciudad de Durango contaba con el paseo conocido como Alamedas Grandes. Iniciaba en el atrio del Templo del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y se prolongaba a la avenida Felipe Pescador. En la actualidad conocemos el Paseo de las Alamedas, cercano a la Plaza Bacortís, pero se distinguía como las Alamedas Chicas o Alameda Principal. Para 1891 se encontraban frente a Catedral algunos edificios conocidos como el Hotel Richelieu y el Palacio Municipal. Aquí antiguamente estuvieron ubicadas las casas consistoriales. Estas son algunas de las estampas antiguas de Durango, donde encontramos el octavo centro histórico más grande del país, con sus cerca de mil construcciones monumentales de valor histórico y artístico. Recorrer Durango conociendo su historia te hará oler la tierra labrada, contemplar los muros antiguos y la belleza señorial de nuestra bien llamada Perla del Guadiana. Gracias. Gracias.